Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más que sinceramente yo creo que es el indicado para acabar el año. La oscura verdad sobre Naruto Blazing, un trabajador de GRI, actualmente ya sabéis la empresa de... bueno actualmente no, en fin, divagaciones vías. Ya sabéis, la empresa que en su momento estaba desarrollando Naruto Blazing, uno de los juegos que más me ha marcado y al que más cariño le tengo obviamente por la historia que me ha hecho tener por aquí por YouTube, pues básicamente ha terminado su contrato de confidencialidad con Bandai, con lo cual a día de hoy va a poder responder a todas nuestras preguntas. Esta publicación es de hace ya bastante tiempo, de hace 27 días, aproximadamente un mes, y sinceramente no he estado revisando mucho las respuestas. Revisé una en su momento cuando esta publicación llegó hacia mi persona, que me la pasó Takarín, cosa que le agradezco muchísimo, y me sorprende que esto no me lo haya pasado más gente. No sé si obviamente el Reddit de Naruto Blazing a día de hoy está totalmente desactualizado, totalmente, pues bueno, sin usarlo, que sería lo más normal. De vez en cuando he entrado y he visto que había gente diciendo hecho de menos el juego, bla bla bla, bla bla bla, pero sinceramente nunca había visto una publicación tan interesante como esta. Así que vamos a echarle un ojo, vamos a revisar unas cuantas respuestas, y no las vamos a revisar todas básicamente porque hay muchas. Aquí nuestro colega dijo que le dejásemos nuestras preguntas y que respondería de la mejor manera posible. Y ha respondido de la forma más tajante y más sincera a la mayoría de las respuestas que vamos a ver aquí en este vídeo. Ya os digo que posiblemente podría haber una segunda parte del mismo, con lo cual, si veo que os mola, si veo que os interesa, dejádmelo también en los comentarios. Haré una segunda parte con más respuestas interesantes sobre todo lo que hay dentro de este vídeo. Bueno, dentro de este vídeo no, dentro de esta publicación. Así que sin más, ya sabéis, Naruto Blazing fue el primer juego para muchos de nosotros, el primer gacha. Yo realmente el primero fue el de Okan, pero bueno, el primero que me ilusionó tantísimo, ya sabéis que fue Naruto Blazing. Y vamos a ver qué es lo que nos cuenta aquí nuestro querido amigo Background Switch 6901 sobre la verdad de Naruto Blazing. Así que lo que he hecho ha sido instalarme una pequeña aplicación de traducción para básicamente terminar rápido y no tener que estar traduciendo sobre la pantalla. Así que vamos directamente al lío. Esta persona, insisto, era una persona que trabajaba dentro del Customer Support, ¿vale? De hecho he leído unas cuantas respuestas súper interesantes sobre cómo trataban a los jugadores dentro del Customer Support. Primero, una de las preguntas más interesantes, una de las preguntas que más se hacía la gente, era el tema de, buah, ahora se viene la actualización de Boruto, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí directamente nuestro amigo nos dicen que no tenían ningún tipo de intención sobre añadir contenido de Boruto. Yo sigo pensando que esto era porque no tenían las licencias, al final todos los juegos que han tenido personajes de Boruto se llamaban Naruto Cross Boruto. Sin embargo, este se llamaba Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing, con lo cual lo más normal es que no tuviesen dichas licencias. Aquí nos comenta y nos responde nuestro querido amigo que no había planes para esto, solo reciclaron el contenido que tenían y el plan de destrucción con meses de anticipación. Esta fue la primera respuesta que leí y luego un poquito más abajo realmente llegó una de las cosas que más me dolían. Debido a las leyes japonesas, tenían que seguir un cierto protocolo de línea de tiempo durante el último año de vida del juego. A mí esto es algo que me ha dolido bastante y lo veremos un poquito más abajo, porque realmente confirma la teoría que teníamos muchos jugadores y una de las cosas que más nos molestó. Como sabréis, ya vamos pidiendo los 7 estrellas desde hace muchísimo tiempo y al final los 7 estrellas fueron simplemente una herramienta para sacarnos dinero, porque justo cuando salieron, la muerte de este juego ya estaba totalmente anunciada. Que de hecho es una de las cosas que veremos el día de hoy. ¿Qué es lo que mató al juego? ¿No había suficientes beneficios o había algo más? Básicamente nos dicen que la relación estaba con los beneficios y con recursos redireccionados. Entiendo que básicamente algunas de las personas que estaban trabajando en el juego ya estaban trabajando en otro tipo de proyectos. Con lo cual, pues bueno, es algo que duele bastante, es algo que molesta y sobre todo, pues bueno, viendo que había muchos otros juegos y que hay muchos otros juegos de Naruto a día de hoy que realmente no están tan altos en revenue, básicamente en ingresos, como lo estaba el Blazing en su día. Pero bueno, aquí tenemos una pregunta bastante interesante del culiño, que hace bastantes preguntas y de hecho yo en su momento también tengo intención de dejar la mía. No sé si a día de hoy seguirá respondiendo, pero obviamente me gustaría saberlo. ¿En qué momento decidieron dejar que el juego se extinguiera? Es decir, que el juego se muriese, ¿no? ¿Cuándo decidieron que el juego iba a cerrar? ¿Cuál fue el tema de queja más frecuente que recibieron? ¿Quién hizo la obra de arte para estos? ¿Puedo seguir su arte en alguna u otra parte? Esto es básicamente por si, bueno, al final los artes de Naruto Blazing eran realmente increíbles y es una pena que el trabajo de esta gente se pierda, porque al final Naruto Blazing cerró y ya todo ese tipo de trabajo pues se quedó ahí, en ese juego, ¿no? Que básicamente no sirve para absolutamente nada. Para wallpaper de algunas páginas web y cosas por el estilo, ¿no? Y es bastante triste, ¿no? Hablan precisamente del arte de algunos personajes como el Madara Verde o como el Naruto, creo que... Este Naruto no sé cuál es, a ver, vamos a revisarlo. Tengo curiosidad. El Naruto del Super Impact, el Naruto del primer Super Impact. Habla precisamente de estos artes, ¿no? ¿Hubo alguna vez una remodelación en el PvP en el horizonte? Es decir, ¿había planes de remodelar en el PvP? Esto también es una de las respuestas que más me ha gustado ver. ¿O esto no fue una preocupación para los desarrolladores? ¿Hubo algún contenido de crédito que ya se estaba haciendo cuando cerraron el juego? En tu opinión, ¿qué mató el juego? ¿Hubo algún intento serio entre algún puñado de jugadores de comprar derechos del juego para continuarlo? Esto, sinceramente, me parece una idea súper loca, pero, bueno, habría sido interesante. ¿Esta carta llegó alguna vez a los desarrolladores e incluso se discutió? ¿Hubo realmente un pasante despedido por todo el fiasco? Ah, sí, lo de las 500 perlas. Esto fue realmente increíble. Ya sabéis que en su momento regalaron sin querer 500 perlas. Y, bueno, ¿despidieron a Takahashi? No lo sé, algún día lo sabremos. De hecho, no he leído completo esta respuesta. No sé si lo ha respondido. ¿Qué hizo que ustedes no quisieran o pudieran revertir estas acciones? Lo del tema de devolver las 500 perlas o de quitarle las 500 perlas a los jugadores. ¿Por qué los dos últimos años fueron más mediocres? Y alguna vez iba a haber algún uso real del tema del río. Porque esto también es una pregunta bastante interesante sobre el juego. Ya sabéis que el río, lo que es el dinero dentro del juego, era totalmente innecesario. O sea, realmente llegabas al río más alto en literalmente segundos. Pero bueno, segundos no. Pero bueno, ya sabéis. Un año antes del cierre del servidor se decidió. O sea, el juego un año antes de que se cerrase ya estaba destinado a ser cerrado. Con lo cual, aquí confirmamos una de las cosas que más me molestaron leer. Que es que ya lo sabíamos realmente. O sea, que simplemente molesta aún más. Los 7 estrellas fueron única y exclusivamente para sacar dinero a los jugadores. Y esto es algo que no sé si se podría denunciar de alguna forma. Obviamente esto ya pasó hace tiempo. Y duele leer esto igualmente. Porque en su momento yo no invertí dinero en los 7 estrellas. Tuve mucha suerte a la hora de sacarlos. Pero de igual manera, los 7 estrellas fueron una noticia realmente interesante para los jugadores. Realmente pensamos que a partir de ahí el juego iba a resucitar. El juego iba a tirar para adelante. Se liqueó ese supuesto nuevo modo de juego. Esas supuestas guilds o esas supuestas equipamientos que le iban a meter a los personajes. Y de repente el juego cerró. Hubo muy poco contenido y a tomar por el culo. Esto fue algo que dolió muchísimo. Pero bueno, más duele aún confirmarlo. 100% los 7 estrellas fueron a sacar dinero. Pero bueno, la queja más frecuente era de dónde han ido mis malditos personajes. Por lo visto había gente que se quejaba de que... Algunos de sus personajes desaparecían. Y la respuesta de este desarrollador o de esta persona del Customer Support es que literalmente el 999% de las veces era que el jugador en sí lo había vendido sin querer o lo había utilizado para entrenar sin querer. Actualmente no había interacción con artistas, solo desarrolladores. Supuestamente los desarrolladores era quien llevaba a cabo este tipo de artes. No lo sé, la verdad. Me llama bastante la atención. Pero bueno. Enviamos muchísimas sugerencias realmente creativas y buenas para actualizaciones del PvP. Y los desarrolladores la recibieron con... Hablaremos con ello en la próxima reunión de desarrolladores. Y nada más. Me da bastante rabia el PvP, la verdad, de este juego es que me gustaba muchísimo. Y bueno, simplemente no tenían intención de llevarlo a cabo. No hay contenido de inédito del que tengamos noticias. Mi opinión real. Estaban cansados de trabajar en esto y redirigieron sus esfuerzos a Naruto. Esto... He estado leyendo un poquito más de respuestas. Y de hecho dan algo de esperanza sobre un futuro proyecto de Naruto. A pesar de que ya sabéis que Gris actualmente en Japón sigue teniendo un juego de Naruto. Y a lo mejor todos los recursos se llevan a ese proyecto. Un soporte contratado por terceros. No puede confirmar o negar las operaciones internas de Bandai. Pero notamos cambios con quien tratamos en el lado de los desarrolladores durante el último año. Es decir, pues bueno. Cambiaron... Parece ser parte de la directiva. No tenían contacto directo o directamente, supuestamente... Las caras de los desarrolladores. Eso básicamente no podían negar nada. Pero supuestamente hubo un cambio de actitud bastante grande a partir del último año. El tema de las 500 perlas se manejó como si fuese solo para mantener el momento de paz. Literal, ¿eh? Bueno, mierda. No tuve ninguna opinión sobre los Anis. Por lo que en su mayoría solo enviamos los artículos de opinión que recibimos. O amenazas de muerte, pero me gusta más... Bueno, el tema de las amenazas de muerte a los desarrolladores es realmente increíble. Maravilloso. Y nunca indicaron planes para aumentar el tema del uso de los ríos, ¿no? Así que, pues bueno. Los ríos siempre, a la larga, acabarían siendo inútiles. Pues nada, gente. Realmente interesante. Me voy a morir. Realmente interesante todo lo que nos cuenta esta persona. Y como veis por aquí, hay muchísimas más publicaciones. De hecho, una de ellas, que es la que os comentaré si la encuentro. Básicamente, bueno, pues el tema de que, bueno, también le preguntan que por qué las perlas eran tan caras. Dicen que básicamente por beneficios, que Bandai hace estúpido dinero. Es decir, cantidades ingentes de pasta en juegos de móvil. Y poquito más. Ya os digo, he visto una de las cosas más interesantes por aquí. Bueno, mira, esto también es interesante. Es que, ya os digo, me lo quiero dejar para un posible segundo vídeo. Así que tampoco voy a ver mucho más. Pero quería ver una más. Por ejemplo, esta de por aquí. Nosotros sabíamos si tu móvil estaba siendo hackeado o ese tipo de cosas. Entonces, si había algún tipo de problema a la hora de recuperar tu cuenta. O a la hora de solucionar algún problema con tu cuenta. La gente que pagaba dinero. La gente que había gastado pasta. Tenía un trato especial. Así que, pues bueno, sin más. Simplemente se le tenía más en cuenta. Y lo vamos a dejar por aquí. Porque la otra respuesta no la encuentro. Pero, como veis, hay muchísimo más texto. Y a partir de aquí supongo que lo que haré será hacer mi propia pregunta. A ver si es respondida. Ojalá, la verdad. Y luego ya, pues bueno, revisar el resto. Para traeros otro vídeo como mínimo. Porque la verdad es que hay cosas bastante interesantes por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya, pues bueno, solventado algunas dudas. La verdad es que leer esto es doloroso a la misma parte que, bueno, que mola saber realmente la verdad. De todo lo que ha ido pasando en este tiempo. Pero bueno, poquito más. Espero que os haya gustado muchísimo el videíto. Vamos a meterle un bote a la publicación. Que obviamente se lo han currado que flipas. Espero que os haya gustado el videíto. Y nos vemos en el próximo. Ya sabéis, con futuras noticias de juegos de Naruto, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más. Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!